¡Miren la cámara! ¡Uruguay! Del 15 al 21 de agosto, Jalisco recibe a una amplia comitiva internacional de personas ciegas o débiles visuales que llegan desde Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú, el Uruguay y Venezuela, quienes vienen a tener una experiencia sensorial de los atractivos turísticos de Jalisco. Como parte del Tiflo Encuentro, más de 100 participantes visitaron Tlaquepaque, donde conocieron los sabores artesanales en uno de los restaurantes tradicionales de este bello lugar. El recorrido fluyó por los andadores del municipio alfarero, sus galerías y puestos. Hacia la tarde, el barro se apropió del viaje y los artesanos compartieron sus técnicas a través de su voz y el secreto ancestral se transmitió con la arcilla que los integrantes del grupo moldearon. Los Tiflo Lectores es un movimiento que surgió hace 11 años en Argentina, donde la asociación de Tiflo Nexos emprendió la primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana. Tiflo es un vocablo que proviene del griego y significa ciego. El término cada vez se populariza más. El Tiflo Encuentro inició en la Perla Tapatía la semana pasada, donde se ofreció un paseo en Calandre. Los invitados probaron las tortas ahogadas y experimentaron edificios patrimoniales, eso sí, siempre acompañados por sus fieles amigos caninos que van con ellos a todos los lugares. El encuentro que culmina este viernes incluye la visita a las ruinas de los huachimontones, donde vivirán un ritual ancestral. También visitarán la isla de Mezcala en Chapala y se adentrarán en la Sierra Boscosa de Mazamitla. Para Milenio Noticias, con imágenes de Carlos Mendoza, informó Arleth Solano.